Para hacer esta presencia colectiva que hemos hecho hoy y que la aceleramos el lunes porque se conoció públicamente que la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente a través de la Comisión de Economía y Desarrollo Productivo y Diversificado la Comisión de Desarrollo Productivo y Diversificado, de la Economía Productiva y Diversificada estaría entregando al presidente en el transcurso de esta semana un primer conjunto de propuestas. Entonces consideramos que era oportuno acelerar la presencia de una delegación del partido y de la juventud para entregarle o a la presidenta de la Asamblea Nacional o a quien presidiese la Comisión nuestras propuestas. Nuestras propuestas que como ustedes saben son producto de un proceso de construcción colectiva donde uno de sus momentos más culminantes fue la jornada de debate que realizamos el 8 de julio, si mal no recuerdo junto con el Frente Nacional de Lucha y la Clase Trabajadora para construir las propuestas con participación obrevia y popular. Eso en el fondo fue lo que entregamos hoy, el conjunto de planteamientos que tienen que ver con medidas estratégicas y con acciones de corto plazo, partiendo de la caracterización que ha hecho el partido de que lo que está en crisis general es el sistema capitalista de producción, es el modo de producción capitalista que no es suficiente medida de medias tintas y junto con el sistema capitalista mundial en su fase imperialista que está en crisis, también está en crisis el modelo de acumulación capitalista dependiente rentista que es el que sigue existiendo en Venezuela. Si eso está en crisis y es lo que trae como resultado, además de la agresión del imperialismo sostenida y multifacética, es lo que trae como resultado lo que está aconteciendo en el país no basta con aplicar controles, es necesario desmontar los monopolios es necesario desmontar al sector financiero especulativo es necesario lograr mayor protagonismo obrero, comunal, campesino y popular, concreto y no solamente en normas, sino concreto de verdad, desde la producción control obrero y popular de los procesos productivos y de los procesos de distribución es necesario golpear la corrupción, esté donde esté si está en el sector de la derecha fascista hay que golpearla pero si aparece también en el seno del movimiento popular revolucionario o en el seno de la fuerza del proceso, también hay que golpearla y con más fuerza aún porque los corruptos no son revolucionarios no es revolucionario quien sea corrupto por mucho que brinque, grite y zapatee porque quien se corrompe y se coge los reales del pueblo está evitando que se puedan invertir en lo que el pueblo necesita entonces hay que castigar a los corruptos de la derecha pero con mucho más fuerza corruptos a la cárcel, estén donde estén corruptos a la cárcel, estén donde estén corruptos a la cárcel, estén donde estén todo eso fue un tema que hoy le planteamos al amigo, compatriota y camarada constituyente Eduardo Piñate quien recibió la comisión del Buró Político y del Consejo Central de la Juventud que le entregamos el documento y bueno, le hicimos una exposición breve sobre esos aspectos aquí en esta presencia nos acompañan camaradas del partido de Caracas y Miranda y de la Juventud Comunista de Venezuela del Partido Comunista y de la Juventud Comunista de Venezuela pero la delegación estuvo integrada por camaradas del Buró Político del Comité Central del Partido y del Consejo Central de la Juventud Comunista hubo algunos camaradas que no pudieron llegar a tiempo que formaban parte de esa delegación pero lo esencial es que cumplimos la tarea porque dos o tres o cuatro que hubiesen venido si tienen la línea colectiva correcta cumplen la tarea aquí vinimos más del tres o cuatro aquí vino un piquete en una acción fundamentalmente de dejar sentada la posición del Partido Comunista y también de de entregarle a nuestro pueblo nuestra opinión que en el fondo está dirigido a lo que hemos señalado a un conjunto de propuestas que desmonten el modo capitalista de producción que es la razón esencial de la crisis general de la sociedad y eso tiene que ver entonces con golpear el tema del corralito financiero el tema de la banca paralela pero como golpeamos la banca paralela golpeando al sector financiero especulativo privado de la economía y como lo golpeamos nacionalizándolo pero para nacionalizarlo también hay que tomar medidas que impidan que se burocratice y se corrompa lo que esté allí entonces que deben ser proyectos también bajo control obrero popular y deben ser proyectos plenamente transparentes que puedan ser supervisados de manera permanente por el pueblo ¿por qué tiene que esconderse qué empresa recibe el contrato del Estado? ¿y por qué lo recibe? eso debe ser público donde uno puede acceder al sistema y ver por qué a una empresa le conceden un contrato del Estado ¿cuál es su compromiso de calidad? ¿por qué está así? ¿por qué está no? porque cuando las cosas no son transparentes bueno es cuando entonces cualquiera capitalista corrupto y también funcionario corrompido bueno se ponen de acuerdo para procesos que al final de cuentas dañan a nuestro pueblo planteamos el tema de los altos precios de la importancia de la importancia que tienen las medidas políticas que la Asamblea Nacional Constituyente está adoptando las cuales deben ser acompañadas de medidas que golpeen la especulación que golpeen el encarecimiento de los productos de primera necesidad que garanticen el control obrero y popular de los procesos productivos y de comercialización y de distribución de los productos que desmonten los monopolios los monopolios del sector privado en la alimentación en el comercio en el sector industrial en el sector financiero ni un dólar más para la burguesía sigue diciendo el Partido Comunista de Venezuela los burgueses no pueden seguir recibiendo los dólares del Estado que deben ser utilizados en función del desarrollo nacional y de los intereses fundamentales de nuestro pueblo en general podríamos afirmar que fue una reunión fraterna una reunión franca una reunión amistosa entre otras razones porque fue una reunión entre revolucionaria y revolucionario y además porque de verdad con Piñata nos unen años de luchas comun en espacios comunes con nuestros encuentros con nuestras divergencias en enfoque pero siempre andando en el camino de la liberación de nuestro pueblo de la defensa de la patria soberana frente al imperialismo y frente a la oligarquía y hoy también eso debe unir a las revolucionarias y los revolucionarios frente a la agresión imperialista la unidad patriótica y popular debe ser la respuesta eso no significa que no tengamos diferencia que no sigamos luchando y confrontando y denunciando lo que haya que denunciar pero no perdemos de vista el enemigo principal el enemigo principal de nuestro pueblo es la oligarquía apátrida asociada en condiciones de dependencia y subordinación del gran capital transnacional y del imperialismo norteamericano en particular esos son nuestros enemigos principales frente a ellos tenemos que garantizar con toda la diferencia y la diversidad de opinión la unidad obrero campesina comunera y popular para garantizar la victoria de nuestro pueblo y para seguir construyendo una patria soberana una patria liberada una patria que pueda de verdad trazarse el camino de la construcción de la nueva sociedad la sociedad socialista la sociedad comunista que es por la que la duchamos que le militamos al partido comunista de Venezuela ¡No!